Cuarta entrega de La aguja hueca de Maurice Leblanc. Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Muchísimas gracias. Ayer tuvimos un capítulo espectacular. Se los dije desde un principio que no iban a tener un segundo de respiro. Esto cada día se pone mejor. Por fin aparece la estrella de la novela. Ahora, Arsenio Lupin, el gran aventurero, el rey de los ladrones, como se le describe en el libro, ya en la página 42. Si la literatura detectivesca tiene a Sherlock Holmes, el archienemigo sería en este caso Arsenio Lupin. Un personaje magnífico que vamos a ir descubriendo poco a poco. Ya verán, bueno, harían falta como unos 20 libros para enterarnos o para conocer las aventuras de Arsenio Lupin. Un famosísimo. ¿Y quién ha caído en la cuenta? Ah, pues el joven Bautrelet, que ayer nos sorprendió con su sagacidad. Sorprendente. Por eso es que no le encontrábamos sentido a las primeras escenas. Estábamos un poco confuso. Por eso es que todo nos parecía que no lográbamos entender lo que ocurría. Gracias a Bautrelet, hoy sabemos qué fue lo que ocurrió en el castillo del conde de Guevres y quién está detrás de todo esto. Juan Daval, el secretario y hombre de confianza del conde, resulta que tenía un amante que le sacaba toda la pasta y producto a ello comienza a robarle al conde. La necesidad de dinero lo lleva a tal extremo que se pone en complot con estos ladrones para robar unos cuadros de los cuales ya tenía copias, copias falsas. Desgraciadamente, el conde lo descubre. Daval intenta matarlo con un puñal. El conde se defiende y es Daval el que pierde la vida. Ah, sí, los ladrones huyen efectivamente con su botín, pero Reymunda hiere a uno de ellos y han preparado un teatro, un show magnífico para hacerle creer a las autoridades de que lograron rescatar al herido y que un médico le practicó una cirugía de emergencia. Todo se traga en el cuento menos el joven Bautrelet, que asegura de que el herido se encuentra en alguna parte de las ruinas. Cómo están atendiendo a Arsenio Lupin y quién lo está haciendo, de eso nos enteraremos más adelante. Lo importante es que Bautrelet sabe quién es el herido porque solamente existe una persona que ejecuta semejante fechoría valiéndose del buen gusto. Damas y caballeros, cuarta entrega de La Aguja Hueca. Bueno, comenzamos. ¡Arsenio Lupin! exclamó el señor Filiu saltando sobre sus pies. Se produjo un silencio un tanto solemne en el cual parecieron prolongarse las sílabas del nombre famoso. Arsenio Lupin, el gran aventurero, el rey de los ladrones. Era posible que fuese él el adversario vencido, pero, no obstante, invisible, contra el cual estaba empellada aquella lucha en vano desde hacía varios días. Arsenio Lupin. Arsenio Lupin. Arsenio Lupin. Arsenio Lupin. Pero Arsenio Lupin, cogido en la trampa, detenido por un juez de instrucción, constituía para éste el ascenso inmediato, la fortuna, la gloria. La gloria. Ganimar no se había movido, Isidoro le dijo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Verdad, señor inspector? Caramba, claro que lo estoy. ¿Usted tampoco ha dudado jamás que él fue el organizador de este asunto, no es así? No, no le he dudado ni un segundo. Lleva su firma. Un golpe dado por Lupin difiere de otro golpe como un rostro de otro. Basta con abrir los ojos. ¿Usted cree? Repetía el señor Filio. ¿Qué sí lo creo? Exclamó el joven. Observe usted solamente este pequeño hecho. ¿Bajo qué iniciales se comunicaban esas gentes entre sí? A-L-N, es decir, la primera letra del nombre Arsenio, y la primera y última del apellido Lupin. Nada se le escapa. Usted es un tipo tenaz, y el viejo Ganimar le rinde honores. Bautrelet enrojeció de satisfacción y estrechó la mano que le tendía el inspector. Los tres se habían acercado al balcón, y sus miradas se tendían sobre el campo, ocupado por las ruinas. El señor Filio murmuró. Bueno, entonces él tiene que estar allí. Él está allí, dijo Bautrelet con sorda voz. Está allí desde el mismo instante en que cayó herido. Lógica y prácticamente no podía escapar sin ser visto por la señorita de San Begán y sus dos criados. ¿Qué prueba tiene usted de ello? La prueba nos la han dado sus propios cómplices. Aquella misma mañana, uno de ellos se disfrazaba de chofer y lo condujo usted aquí. Para recoger la gorra, que era un elemento de identificación. Sí, sí, sí. Pero sobre todo para visitar esos lugares y ver por sí mismo qué le había ocurrido al jefe. ¿Y pudo averiguarlo? Lo supongo, puesto que conocía el escondrijo. Y supongo también que el estado desesperado de su jefe le fue revelado, pues bajo los efectos de su inquietud cometió la imprudencia de escribir estas palabras de amenaza. Ay, de la señorita se ha matado al patrón. Pero sus amigos quizá le hayan rescatado después. ¿Cuándo? ¿Cuándo, señor juez? ¿Sus hombres no se han apartado de las ruinas? ¿Y además, a dónde podían transportarlo? ¿Cuando más a unos centenares de metros de distancia? Porque no se puede hacer viajar a un moribundo. ¿Y entonces ustedes lo hubieran encontrado? Nada. Yo les digo que él está allí. Allí. Sus amigos jamás lo hubieran arrancado del más seguro de los refugios. Fue allí donde sus amigos llevaron al doctor. Mientras los gendarmes acudían a apagar el incendio como unos niños. Pero, ¿entonces cómo vive? Para vivir hacen falta alimentos. Agua. Sobre eso nada que decir. No digo nada. Pero él está allí. Se lo juro a ustedes. Está allí. No hay otra explicación. Estoy seguro. Como si lo viera. Como si lo tocara. Está allí. Con el dedo apuntando hacia las ruinas, dibujaba en el aire un pequeño círculo que disminuía poco a poco hasta no ser ya más que un punto. Y ese punto los dos acompañantes lo buscaban tenazmente, ambos inclinados sobre el espacio y emocionados por la misma fe que animaba a Bauterlete y temblorosos por la ardiente convicción que aquel les había impuesto. Sí, Arsenio Lupin estaba allí. Sí, Arsenio Lupin estaba allí. Arsenio Lupin. Tanto en teoría como en la realidad estaba allí y ni uno ni otro podían ya dudarlo. Y había algo de trágico e impresionante saber que en algún refugio tenebroso yacía sobre el propio suelo, sin socorro, febril, agotado, el célebre aventurero. Y si muriese, dijo el señor Filiu en voz baja. Si muere, respondió Bauterlete. Una vez que sus cómplices tengan la certidumbre de ello, vale usted por la seguridad de la señorita de San Begán, señor juez, pues la venganza será terrible. Unos minutos más tarde, y a pesar de los ruegos del señor Filiu, a quien le hubiera agradado conservar para sí este prestigioso auxiliar, Bauterlete, cuyas vacaciones terminaban ese mismo día, tomaba de nuevo el camino de Dieppe, llegaba a París a las cinco de la tarde, y a las ocho penetraba, al mismo tiempo que sus condiscipulos, por la puerta del instituto. Ganimar, después de haber realizado una exploración tan minuciosa como inútil de las ruinas de Ambrumesí, regresó en el tren rápido de la noche. Al llegar a su casa, encontró una carta continental que decía Señor inspector jefe, Disponiendo de algún tiempo al final de la jornada, pude reunir ciertos informes complementarios que no dejarán de interesarle a usted. Desde hace un año, Arsenio Lupin vive en París bajo el nombre de Esteban de Baudrix. Esteban de Baudrix. Es un nombre que usted ha podido leer a menudo en las crónicas de Sociedad y en los ecos deportivos. Gran viajero, él está largo tiempo ausente, ausencia que, según él dice, dedica a la casa de tigres en Bengala o de zorros azules en Siberia. Hace creer que se ocupa de sus negocios, sin que pueda precisar de qué clase de negocio se trata. Su domicilio actual es 36, calle Marviuf. Le ruego que observe que la calle Marviuf está próxima a la oficina postal número 45. Desde el jueves 23 de abril, víspera de la agresión de Ambrúmesí, no hay noticia alguna del paradero de Esteban de Baudrix. Reciba, señor inspector jefe, con toda mi gratitud por la benevolencia que usted me ha testimoniado, la seguridad de mis mejores sentimientos. Postdata. No crea que me ha costado mucho trabajo el obtener esas informaciones. La misma mañana del crimen, cuando el señor Filiu realizaba sus investigaciones ante algunos privilegiados, yo tuve la feliz inspiración de examinar la gorra del fugitivo antes de que el pseudo-chofer fuera allí a cambiarla. Me bastó con el nombre del sombrerero, como usted comprenderá, para encontrar el hilo que me llevó a conocer el nombre del comprador y su domicilio. Al día siguiente, Ganimar se presentó en el número 36 de la calle de Marbefú. Una vez que tomó informes en la portería, ordenó que le abrieran la vivienda de la derecha, de la planta baja, donde no descubrió nada más que cenizas en la chimenea. Cuatro días antes, dos amigos habían venido al piso a quemar todos los papeles comprometedores. Pero, en el momento de salir, en el momento de salir, Ganimar se encontró con el cartero portador de una carta para el señor de Baudrix. Estaba sellada en Norteamérica, y contenía estas líneas escritas en inglés. Señor, le confirmo la respuesta que ya he dado a su agente. Desde el momento que tenga usted en su poder los cuatro cuadros del señor de Guevres, envíemelos por el medio convenido. Unirá usted a ello el resto, si logra conseguirlo, cosa que yo dudo mucho. Un asunto imprevisto me obliga a partir, y, por consiguiente, llegaré al mismo tiempo que esta carta. Me encontrará usted en el gran hotel. ¡Surprise! Ese mismo día, Ganimar, provisto de una orden de detención, llevó a la prisión central al señor Harlington, ciudadano norteamericano, acusado de encubrimiento y complicidad en el robo. Así pues, en el espacio de 24 horas, gracias a las indicaciones verdaderamente inesperadas de un muchacho de 17 años, ¡oh, por fin nos enteramos de la edad de Bautrelet! ¡17 años! Todos los nudos de la intriga se desataban. En 24 horas, aquello que resultaba inexplicable se hacía sencillo y claro. En 24 horas, el plan de los cómplices para salvar a su jefe estaba desbaratado. No había ya dudas sobre la captura de Arsenio Lupin, herido, moribundo. Su banda estaba desorganizada, se sabía ya su residencia en París, así como la máscara con la que se cubría y por primera vez se atravesaba de parte a parte antes de que pudieran conseguir su completa ejecución, uno de sus golpes más hábiles y más largamente estudiados. Entre el público brotó como un inmenso clamor de asombro, de admiración y de curiosidad. Ya el periodista de Rouen, en un artículo muy logrado, había relatado el primer interrogatorio del joven retórico poniendo en primer plano su gracia, su encanto ingenuo y su tranquila firmeza. Las indiscreciones a que Ganimar y el señor Filiu se entregaron a pesar suyo, arrastrados por un impulso más fuerte que su orgullo profesional, iluminaron al público sobre el papel de Bautrelet en el curso de los últimos acontecimientos. El solo lo había hecho todo y a él solo correspondía todo el mérito de la victoria. Surgió el apasionamiento. De la noche a la mañana, Isidoro Bautrelet se convirtió en un héroe. Y la multitud, súbitamente apasionada, exigió de su nuevo favorito los más amplios detalles. Los reporteros estaban allí. Se precipitaron al asalto del Instituto Hazón de Céli, acecharon a los alumnos externos al salir de las clases y recogieron cuantos informes pudieron de todo lo que de cerca o de lejos concernía al llamado Bautrelet. Y así se supo la fama de que gozaba entre sus compañeros aquel que ellos llamaban el rival de Gerlo Cholmes. ¡Ah! ¡Ahí tienes! El rival de Gerlo Cholmes. No te quepa la menor duda. Por razonamiento, por lógica y sin más datos que aquellos que él mismo leía en los periódicos, en diversas ocasiones había anunciado la solución de asuntos complicados que la propia justicia aclararía solamente mucho tiempo después que él. En el Liceo Hazón se había convertido en una diversión plantearle a Bautrelet cuestiones arduas, problemas indecifrables, y se maravillaban de ver con qué seguridad y análisis por medio de ingeniosas deducciones se dirigía al centro de las tinieblas más profundas. Diez días antes del arresto del tendero Jorris, él indicó el partido que se podía sacar del famoso paraguas. De igual forma, afirmó desde el principio a propósito del drama de St. Cloud que el conserje era el único asesino posible. Estos son casos anteriores que ocurrieron y que Bautrelet lo resolvió. Pero lo más curioso fue el folleto que circuló entre los alumnos del instituto, firmado por él, escrito a máquina y con una tirada de diez ejemplares. Llevaba como título Arsenio Lupin sus métodos en que es clásico y en que es original, seguido de un paralelo entre el humor y la ironía francesa. Era un estudio profundo de cada una de las aventuras de Lupin en el que los procedimientos del ilustre ladrón eran presentados con extraordinario relieve en el que se mostraba el mecanismo de sus maneras de proceder, su táctica tan especial, sus cartas a los periódicos, sus amenazas, el anuncio de sus robos y en suma el conjunto de artimañas que él empleaba para cocinar a la víctima elegida y ponerla en un estado de espíritu tal que casi se ofrecía por sí misma el golpe preparado contra ella y que todo se efectuaba por así decirlo con su propio consentimiento. genial es decir el folleto trataba sobre las aventuras de Lupin en que los procedimientos del ilustre ladrón eran presentados con extraordinario relieve en el que se mostraba el mecanismo de sus maneras de proceder, su táctica tan especial, sus cartas a los periódicos sus amenazas el anuncio de sus robos y en suma el conjunto de artimañas que él empleaba para cocinar a la víctima elegida y ponerla en un estado de espíritu tal que casi se ofrecía por sí misma al golpe preparado contra ella y que todo se efectuaba por así decirlo con su propio consentimiento. genial eso es Arsenio Lupin el folleto era tan exacto como crítico tan penetrante tan vívido y de una ironía a la par tan ingenua y tan cruel que inmediatamente los amantes de la risa se pusieron de su parte la simpatía de las multitudes se volvió sin transición de Lupin hacia Isidoro Bautrelet y en la lucha que se entablaba entre ellos se proclamó por adelantado la victoria del joven retórico en todo caso en cuanto a esa victoria el señor Filiu lo mismo que el ministerio fiscal de París parecían celosos de otorgarle toda oportunidad por una parte en efecto no se lograba establecer la identidad del señor Harlington ni presentar una prueba decisiva de que estuviera afiliado a la banda de Lupin cómplice o no él se callaba obstinadamente y lo que es más después de haber examinado su escritura ya nadie se atrevía a afirmar que fuese él el autor de la carta interceptada lo único que era posible afirmar es que un señor llamado Harlington provisto de un saco de viaje y de una cartera llena de billetes de banco había ido a alocarse en el gran hotel por otra parte en Dieppe el señor Filiu descansaba sobre las posiciones que Bautrelet le había conquistado no daba un solo paso adelante en torno al individuo a quien la señorita de San Began había tomado por Bautrelet la víspera del crimen reinaba el mismo misterio y las mismas tinieblas imperaban sobre todo cuanto se relacionaba con el robo de los cuadros Rubens ¿qué se había hecho de esos cuadros? ¿qué se había hecho de esos cuadros? y el automóvil que se los había llevado durante la noche ¿qué camino había seguido? en Luneray en Yervil en Betot habían sido recogidas pruebas de su paso así como en Kubeki en Cus donde había tenido que cruzar el Sena al amanecer en la barca de vapor pero cuando se llevó más a fondo la investigación se comprobó que ese automóvil era un auto abierto y que hubiera sido imposible cargar en él cuatro grandes cuadros sin que los empleados de la barca se hubieran dado cuenta de ello muy probablemente se trataba del mismo automóvil pero no obstante continuaba planteándose esta pregunta ¿qué se había hecho de los cuatro Rubens? y todos esos problemas los dejaba el señor Filiu sin respuesta cada día su subordinado registraba en el cuadrilátero de las ruinas y casi todos los días él venía a dirigir las exploraciones pero entre eso y descubrir el escondrijo donde Lupin agonizaba si hasta ese extremo era exacta la opinión de Bautrelet mediaba un abismo que el excelente magistrado no parecía dispuesto a franquear igualmente era natural que la gente se volviera hacia Isidoro Bautrelet puesto que él solo había logrado penetrar las tinieblas que fuera de él se formaban de nuevo más intensas y más impenetrables ¿por qué no ponía él mayor empeño en ese asunto? considerando el punto hasta donde él lo había llevado le bastaría un solo esfuerzo para conseguir el éxito tal pregunta le fue planteada por un redactor del Le Grand Journal que consiguió introducirse en el Instituto Hazón de Céli bajo el falso nombre de Bernon corresponsal del padre de Bautrelet a lo que Isidoro respondió muy sagazmente querido señor hay algo más que looping en este mundo hay algo más que historias de ladrones y detectives pues hay también esta realidad que se llama bachillerato pues bien yo me presento a exámenes en julio y estamos en mayo y no quiero fracasar ¿qué diría mi padre? pero ¿y qué diría también si usted le entregara a la justicia a Arsenio looping va hay tiempo para todo en las próximas vacaciones las de Pentecostés sí sí las de Pentecostés me marcharé el sábado 6 de junio por la mañana en el primer tren y por la noche looping será detenido me concedería usted hasta el domingo preguntó Bautrelet riendo ¿por qué esa tardanza? repostó el periodista en el tono más serio esa confianza inexplicable expresada por el periodista nacida hacía corto tiempo pero ya tan grande la experimentaba todo el mundo en relación al joven aun cuando en la realidad los acontecimientos no la justificaran más que hasta cierto punto no importaba se creía en él sí señor se creía en Isidoro Bautrelet para él nada parecía difícil se esperaba de él lo que hubiera podido esperarse cuando más de algún fenómeno de clarividencia e intuición de experiencia y de habilidad el 6 de junio el 6 de junio Isidoro Bautrelet esta fecha era señalada en todos los periódicos el 6 de junio Isidoro Bautrelet tomaría el tren rápido de Dieppe y esa misma noche sería detenido Arsenio Lupin media docena de periodistas acechaban a Isidoro Bautrelet en la estación de San Lazare dos de ellos querían acompañarlo en su viaje pero él le suplicó que no lo hicieran se marchó solo su departamento estaba vacío bastante cansado por una serie de noches consagradas al trabajo no tardó en dormirse profundamente y en sueños tuvo la impresión de que el tren se detenía en diversas estaciones y que subían y bajaban personas al despertarse a la vista de Rouen estaba todavía solo pero sobre el respaldo del asiento de enfrente había había una amplia hoja de papel sujeta con un alfiler al paño gris con que estaba tapizado y en la cual se fijaron sus ojos contenía estas palabras cada cual a sus negocios ocúpese usted de los suyos si no tanto peor para usted magnífico se dijo él frotándose las manos van mal las cosas en el campo enemigo esta amenaza tan estúpida como la del pseudo chofer qué estilo bien se ve que no es Lupin el que maneja la pluma el tren penetraba bajo el túnel que procede a la vieja ciudad normanda en la estación Isidoro Bautrelet dio dos o tres vueltas por el andén para estirar las piernas se disponía a volver a su departamento cuando se le escapó un grito al pasar cerca de la librería del andén había leído distraídamente en la primera página de una edición especial del Journal de Rouen estas breves líneas cuyo espantoso significado enseguida percibió última hora última hora última hora nos telefonean de Dieppe que esta noche unos malhechores penetraron en el castillo de Ambrumesí ataron y amordazaron a la señorita de Guevres y secuestraron a la señorita de San Begán última hora nos telefonean de Dieppe que esta noche unos malhechores penetraron en el castillo de Ambrumesí ataron y amordazaron a la señorita de Guevres y secuestraron a la señorita de San Begán se descubrieron huellas de sangre a 500 metros del castillo y muy cerca de allí fue encontrada una manteleta de mujer igualmente manchada de sangre hay motivos para temer que la desventurada joven haya sido asesinada última hora nos telefonean de Dieppe que esta noche unos malhechores penetraron en el castillo de Ambrumesí ataron y amordazaron a la señorita de Guevres y secuestraron a la señorita de San Begán se descubrieron huellas de sangre a 500 metros del castillo y muy cerca de allí fue encontrada una manteleta de mujer igualmente manchada de sangre hay motivos para temer que la desventurada joven haya sido asesinada hasta llegar a Dieppe Isidoro Bautrelé permaneció inmóvil inclinado apoyado apoyados los codos sobre las rodillas y las manos pegadas al rostro reflexionaba en Dieppe alquiló un automóvil en el umbral de Ambrumesí encontró al juez de instrucción que le confirmó la horrible noticia y usted no sabe nada más preguntó Bautrelé nada yo acabo de llegar en ese mismo momento el brigadier de la gendarmería se aproximó al señor Filiu y le entregó un pedazo de papel todo todo arrugado desgarrado amarillento que acababa de recoger no lejos del lugar donde había sido descubierta la estola el señor Filiu lo examinó y luego se lo tendió a Isidoro Bautrelé diciéndole y aquí algo que nos ayudará muy poco en nuestras investigaciones Isidoro Bautrelé revolvió repetidamente entre sus manos el pedazo de papel cubierto de cifras de puntos y de signos contenía exactamente el diseño que presentamos aquí 2.11.2.2.1.4.5.2.4.2